Suspendida Para sibernar Algún día Ella despertará Mientras canto Yo me encargo De evitarlo Solo envidias Como manjar La delicia Nada más criminal Si las larvas Pueden ser dulces Mal vecino Las exterminará Cuando lo crea O por fin Abrir Abrir un hueco En el futuro Unir Mi sueño Con el tuyo Y que por fin Seamos Uno 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 Entre mí Cuando lo crea O por fin Uno Abrir un hueco En el futuro Unir Unir Mi sueño Con el tuyo Y que por fin Seamos Uno Uno Dos ¡Volkan! ¡Volkan! A ¡Volkan! Con el Unir Mientras tanto yo me encargo de evitarlo Gracias por ver el video